Ya se me enlora mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí que he dicho? Te dije, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me hacía falta para los robóticos este, me falta un fragmento verde, y este me falta así de linda, me se ha diseñado, ya lo hice, pero no lo enseñe, no me la paro. Buenos días, buenos días. Un establecimiento, wow. Sí. Mmm, yo no sé cómo ha muerto, ¿sabes quién lo podría arreglar? Y esta cosita, no sé, qué malo. ¿Qué? Ah, mira, así lo de... ¿Qué me lo he visto? ¿Qué ha visto? ¿No lo ha visto? ¿Lo ha visto y no lo ha visto? Pues no voy a probar más, así que voy a cortarlo. Mmm.